Estoy de vuelta con el empresario Antonio Taveras en esta conversación, ya llegando a la parte final en este diálogo con usted. Me gustaría hacer una visión ya amplia, genérica. Entrábamos en algunos detalles referentes a lo que usted ha pasado, pero usted mismo reclamaba que quisiera referirse a temas más genéricos. Sí, mire, yo me refería a que el país está entrando a una etapa muy peligrosa. Una etapa donde el liderazgo político, parte del liderazgo político, sobre todo los que están en el poder, no están entendiendo el daño que se le está haciendo a este país. Nosotros hemos estado en una campaña ciudadana a nivel nacional, hablando con sectores productivos, hablando con sectores sociales, hablando con la gente en las calles, participando en programas de las provincias, diciéndole a la gente que este es un país de todos y todas, que este es un país con muchas potencialidades, y que si nosotros no provocamos los cambios que tenemos que darnos por necesidad, en dos décadas, menos de dos décadas, vamos a ser un país tan pobre, tan desinstitucionalizado como nuestro vecino Haití, y que no nos merecemos eso. Y que el hecho de que un presidente quiera violentar la constitución, comprendo, congresista, que es la única vía, entonces eso te puede dar gobiernos ilegítimos. Un gobierno que surra de esa vía, originalmente se convierte en un gobierno ilegítimo. Entonces la paz social de este país se va a quebrantar. Entonces, este es un pueblo muy trabajador, mucha gente se levanta temprano a trabajar y quiere paz. Nosotros los empresarios necesitamos un ambiente de paz, pero un ambiente previsible, un ambiente donde la regla sea lo común, donde las leyes se cumplan, sea lo común, donde usted no tenga que pagar un centavo por hacer un trámite, donde usted no tenga que ser asaltado diariamente por algún funcionario para poder usted hacer un trámite en alguna institución del Estado. El mundo camina hacia la transparencia. El mundo hoy es un mundo interconectado. Lo que pasa en el rincón más remoto, nos impacta a nosotros. Entonces, el liderazgo político se está jugando con eso. Bueno, hay ciertamente algunas denuncias que se han formulado muy específicas. ¿Qué espera usted de forma concreta? ¿Qué se supone debe ocurrir en este momento para disipar esos temores y esas preocupaciones? Bueno, que la ciudadanía, los ciudadanos, los empresarios que quieren un país decente, juguemos el rol de control social y le digamos que no. Y exijamos un país decente. Y exijamos que todo el que robe, sea empresario, sea político en el gobierno, se le aplique todo el peso de la ley. Que la gente recobre la confianza en las instituciones. Que la gente recobre la confianza. Este es un país donde la gente no confía en nadie. En nadie. Este es un país donde la gente tiene miedo. Y sobre todo, la gente te expresa una gran desesperanza. Y eso no puede ser. Un país con tanta, y repito, con tanta posibilidad de jugar un papel, un rol importantísimo en el entorno de América Latina. Un país donde tiene tanta potencialidad, señores, para que los dominicanos y las dominicanas deseemos estar acá, deseemos vivir en paz. Bueno, don Antonio, muchísimas gracias por estar esta mañana. No, gracias a usted. Antonio Taveras Guzmán, empresario, gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Vamos a ir a la pausa. Cuando yo regrese de esta pausa, entonces estaré recibiendo a Carolina.